El Festival Nacional de Bandas de Música Los encargados de inaugurar la mañana fueron los componentes de la unión musical de Aldaya. El Festival Nacional de Bandas de Música Posteriormente, la Asociación Amigos de la Música de Torralba de Calatrava deleitó a los presentes con la boda de Luis Alonso o Las Arenas, tema con el que empezarán. Los directores de las tres bandas aseguran que este intercambio es siempre muy enriquecedor para todos los músicos. Todo lo que sea intercambios, además con bandas de distintas comunidades, siempre es bonito el potencial del viajar, los músicos también se motivan más en los conciertos y todo lo que sea hacer cultura y buena música siempre es bienvenido. Sobre todo con gente y músicos de la talla de la banda Almagro y de la banda de Aldaya, para nosotros es menor satisfacción poder participar aquí. Hacemos bastantes conciertos durante el año, pero este es un poco con un tinte especial, ya que nos juntamos tres bandas con distintos repertorios y unamos un poco ese gusto que tenemos por el mundo de las bandas y disfrutamos de esta maravillosa música de banda. El Festival Nacional de Bandas de Música finalizó, como no podía ser de otra manera, con la actuación de la banda de música de Almagro, quienes comenzaron interpretando a Andrés Contrabandista de Óscar Navarro.